En el de que las encuentras de todita y de que todas son bonitas, no hay de lo puede negar. México, México, son tus mujeres representantes de las bellezas que tienen. México, México, México lindo, cuando estoy lejos yo de ti, de ti nunca me olvido. ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Pues bailele! ¡Ajá, ajá, ajá! En Chihuahua hay unas muy grandotas, en Sonora y Sinaloa hay cebanas con otras, y Monterrey no puede quedarse atrás. Por Guerrero, Veracruz y Puerto Aguila, Mexicali, Colima, Tepiquita, Olipas, hay altas y bajitas, en el verde las encuentras de toditas, y de que todas son bonitas, nadie lo puede negar. México, México, son tus mujeres, representantes de las bellezas que tienen. México, México, México lindo, cuando estoy lejos de ti, de ti nunca me olvido. México, México, 1982. ¡Gracias! 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 Después de tanto tiempo de no verte te encontré Hoy sentí un escalofrío recorrer toda mi piel Hoy después que por cobarde y sin remedio te perdí Hoy al verte entre la gente sin que tú te dieras cuenta supe que vives en mí ¿Por qué hoy que te encuentro sin querer no revivir? Aquel pasado que creí lejos de mí Siento que muero sin tenerte junto a mí No sé, no sé si pueda continuar lejos de ti Te amo tanto y vives tan presente en mí Hoy me doy cuenta que sin ti no sé vivir Yo por mí hubiera querido abrazarte como ayer Besar aquellos labios son los míos alguna vez Más detuve mis impulsos porque era tarde Y ya eras de otros senderos y días con otros planetos Y lo que fue quedó detrás Cuánto sufro ¿Por qué hoy que te encuentro sin querer no revivir? Aquel pasado que creí lejos de mí Aquel pasado que creí lejos de mí Te amo tanto y vives tan presente en mí Me doy cuenta que sin ti no sé vivir Hoy después de tanto tiempo de José María Napoleón En 1979 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!